que tal chicos y sean bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal el día de hoy estamos en el juego de arsenal como ven este juego es de disparos yo creo que ya muchos de ustedes ya lo conocerán es muy es un juego muy famoso así que pues vamos a jugar y pues quedan cinco hay un espacio en el equipo azul así que pues vamos vamos a ver qué tal nos va y no nos mataron apenas empezamos y ya ya nos andan matando ahí está ahí casi lo mataba no lo mataron a ver ahí quedemos por aquí a ver si encontramos alguno ahí había uno ahí no por atrás hay no nos mataron a ver vámonos por acá arriba a ver si podemos ahí está si matamos a uno ahí va otro otro y ahí está otro ay nos mataron pero va vamos bien miren cuántas cosas hay aquí ay no a ver no a ver vamos a ver ahora que nos matamos vámonos a ir por aquí aquí está matamos a uno otro ay no lo vi no lo vi nos mató a ver vamos por aquí para salir del otro lado ahí están dos creo que matamos a dos ahí hay otro rojo ahí está vamos bien ahí está matamos a ese matamos al dend de ese muy bien a ver a ver a quién encontré ay nos asustó ese y quedamos en noveno noveno lugar muy bien muy bien a ver vamos a la siguiente ronda a ver esta armas random dos equipos ok a ver qué tal nos va en esta ronda y pues me gustan mucho los juegos así de disparos mientras no hagan trampas a ver vamos a comenzar y en el azul vamos al azul ay me asustó ahí está matamos a uno a ver ahí está creo que aparece a otro ay nos mató ahí está otro matamos a otro y pues casi no he jugado mucho como que este tipo de juegos de hecho no sé como que para qué sirvan lo que dejan creo que debe ser como para curarnos o algo así ay no ay lo matamos sí muy buena no sé pero siento como si fuera algo lento ay no me quedé sin balas y me mató qué aviento regalos qué onda son como bombas o algo así voy a matar a alguien con un regalo en serio aquí me voy a matar con un regalo ya se me acabaron ay me mató es que no ya nada más me quedaba un cuchillo que anda con los regalos ahí está tenemos a uno aquí está uno la carga eso muy bien ahí hay otro ay casi no tengo que recargar no qué qué pasa ahora qué hago tengo que eliminar a alguien para que me den un arma creo que sí no pero es que no ay no ya son muchos ay no me eliminaron muy bien ya eliminamos ahí a uno creo que los demás están como arriba creo que ahí hay otro ya lo maté ahí está maté a este vamos muy bien ya está matamos a esos dos ay nos mataron le estamos ganando muchas bandas ahí está matamos a dos creo que esta ha sido la partida que más hemos matado y a ver en qué lugar ay tercero tercero quedamos en tercero muy buena 80 kills muy buena muy buena nunca me esperé llegar a tanto muy bien quedamos en tercero y pues bueno chicos eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado mucho esta partida y les haya divertido yo pues me lo pasaré jugando aquí un ratito más y pues nos vemos hasta la siguiente muchas gracias por ver adiós espero que les haya gustado mucho este vídeo si te gustó este vídeo seguramente te gustará este otro no olvides suscribirte para traer más contenido al canal muchas gracias por ver hasta luego chau